hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más hoy les voy a traer cómo hacer unos accesorios de así como tipo barbie para muñequitas la verdad es que son ideales para que vendas entonces bueno pues vamos a hacerlo que para que tengamos una oportunidad ahorita de venta y que vamos a utilizar pues vamos a utilizar nuestra pasta porcelana en diferentes colores ya los colores queda un poquito más a tu elección excepto el tono rosa el tono rosa que es muy característico de la barbie que es este como alcance yo este tono en rosa lo hice utilizando estos pigmentos en polvo que son para para maquillaje normal de rostro estos yo los conseguí con una chica que vende maquillaje y este me sirve perfecto para pintar la pasta y es así como alcanzamos estos tonos como neón yo aquí en el canal tengo un vídeo ya de cómo pintar la pasta con estos polvos si ustedes gustan pasar a verlo y aquí lo tengo aquí está mismo en el canal y bueno pues vamos a utilizar este rosa blanco y negro son los tonos este como bases después pues nuestro pegamento las herramientas que más utilices tú pero en especial vamos a utilizar esta herramienta que utilizan para marcar boquitas o marca ojitos y es esta que tiene así como como un así como un medio popote si no tienes esa herramienta puedes agarrar un popote y partirlo a la mitad después vamos a utilizar este cualquier tipo de piedritas que tengas yo tengo estas de aquí sirven perfectamente para poderlas poner en los accesorios y yo tengo este mini moñito que hice con pasta lo tengo ya aquí seco para más rápido y entonces este vamos a iniciar qué vamos a hacer vamos a empezar con un bolso un bolso pequeñito ya el tamaño lo dejo un poquito a tu elección este al tamaño que tú lo quieras realizar y pues van a ser van a ser para barbie recuerden también ustedes que el tamaño va a disminuir entonces si tú lo haces muy muy chiquito pues este ya no va a quedar como para barbie sino para muñecas más pequeñas entonces ahorita la verdad es que lo puedes utilizar por ejemplo haces paquetes de 10 piezas de 20 piezas así como tú lo vayas queriendo y lo puedes puedes vender así le pones un precio y lo puedes vender como como este accesorios o este cositas para barbie para muñequita o así entonces qué vamos a hacer vamos a empezar a hacer una bolita para sacar todo el aire muy 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 bien recuerda que sacar el aire de la pieza es para que no sea griete y luego ya después le damos más recio para que se haga una bolita ahí está este no tiene que tener grietas y lo que vamos a hacer es de la parte de arriba vamos a aplastar así que quede como una gota después en nuestra base nos vamos a ayudar esta va a ser una como una carterita para poner la plana de la parte de abajo y de la parte de arriba así así ahora lo que vamos a hacer es texturizar ustedes si ya tienen algún tipo de texturizador no importa yo lo voy a hacer así con este como si fuera tipo sirena y lo vamos a texturizar de esta manera primero así y luego va a ser entre tampoco hay que tener un poquito de cuidado de que no sea muy profunda porque en ocasiones lo hacemos muy profundo y se abre entonces esto nada más es como una decoración si ustedes ya tienen algún texturizador lo pueden utilizar hay unos más cerraditos es nada más para que se vea bonita así tenemos el frente si quieres tú podemos texturizar o puedes texturizar toda toda la bolsita yo por el vídeo así la voy a dejar ahora lo que vamos a hacer es hacer como donde cierra vamos a agarrar un poquito un pedazo muy chiquitito que si acaso serán dos gramos vamos a hacer siempre una bolita y vamos a aplastar muy muy bien este sí que queda muy bien aplastado así y vamos a medir que si quede aquí si si queda ahora lo que vamos a hacer es recortar yo tengo unas tijeritas de estas chiquitas que se usan para manicura y así pero yo las utilizo para esto vamos a cortar así después de los lados como cuadradito y luego vamos a caer aquí en un pico como un tipo sobre como una coronita al revés así y lo vamos a poner aquí de esta manera vamos a guardar nuestros sobrantes o miren con este sobrante vamos a aprovechar para hacerla la agarradera de la cartera vamos a hacer este nada más es hacer una tirita que te quede lo más parejito posible para que no se vea así como de un lado gruesa y del otro lado delgadita y recuerda siempre utilizar el pegamento yo como saben aquí tengo donde pongo el pegamento y ahí tengo unos ojitos que que utilicé en un en un pasado vídeo vamos a poner aquí un poquito y vamos a poner este que es el como el broche para cerrar nuestra cartera ahora con algo que tenga puntita vamos a hacerla vamos a hacer uno y dos en la parte de arriba como dos agujeritos para poder meter como la con pegamento siempre recuerden a todo ponerle pegamento vamos a ponerle aquí Lo que es la agarradera Ese El agujerito que le pusimos Nos va a servir perfectamente Como para sostenerlo ahí Y por último Yo pienso que le voy a poner este aquí Le vamos a poner un poquito de pegamento Y vamos a poner Lo que es El moñito Y miren Queda muy bonito Y este es un primer accesorio Para Barbie Ahora vamos a hacer Lo que es un cepillito Realmente pues deben de ser Cositas rápidas, fáciles, pequeñas Para que tú puedas venderlas Este Por cantidad Y a un precio Pues económico para que se vendan más Vamos a hacer una bolita Y después de esa bolita En la parte de abajo Vas a rodar Para hacer como Si fuera Un manguito Así Como si fuera Un Va a quedar así De esta manera Y de aquí De la parte de arriba Vamos a aplastar Con los mismos dedos Puedes hacer este paso Mira Mira Queda nada más así Con tu mismo dedo Puedes hacer como Como el huequito aquí Y con pasta blanca También es muy poquita Vamos a hacer Un ovalito Para que entre Como si fuera Un Un cepillito Que sean como las cerdas Vamos a hacer la bolita Vamos a aplastar Vamos a ver Que quede aquí Si Si queda Vamos a poner Un poquito de pegamento Y ahora Para que se vea Como más Tipo cepillito Vamos a agarrar Lo que Una herramienta Que tenga un piquito Por ejemplo Esta Y vamos a empezar A sacar Como Como Texturizar Hacia arriba Como escarbar Eso va a hacer Que salgan Como cerdas Del cepillo Y bueno Pues así queda Lo que es el cepillo Ahora vamos a hacer Un labial Este es súper Súper fácil Vamos a agarrar Un cilindro Pequeñito Muy pequeñito En pasta Blanca Tú puedes utilizar Otra Otro color Por ejemplo Pues El negro Para que Combine ahí Entonces Vamos a hacer Un cilindrito Lo vamos a aplastar De la parte De abajo Y de la parte De arriba Lo que queremos Es que se vea Plano De los dos lados Este cilindrito Mide Un poquito Más de un centímetro De largo Y después En la parte De en medio Le vamos a hacer Un agujerito Con una Herramienta Yo tengo Esta de aquí Pero como sabrán Ustedes Perdón Pueden utilizar Este La que tengan A la mano Ahí queda Ya con Un agujerito En medio Vamos a hacerle Un poquito Más cerradito Y ahora Con la pasta En rosa Porque pues Vamos a hacer El labial rosa Va a ser Mucho Pero mucho Menos Pasta Que el cilindro Porque va a ser Lo que es La pintura Vamos a hacer Una bolita Un cilindrito Largo ¿Por qué? Porque va a entrar Dentro de Este otro cilindro Y de la parte De arriba Como que lo vamos A aplastar Así Para que se vea Como esos labiales Nuevos Le vamos a poner Un poquito De pegamento Abajo Ponemos En el cilindro Y así Quedó Nuestro Labial Para Barbie Ahora Vamos a hacer Un esmalte El esmalte Obviamente Pues también Lo voy a hacer En En rosa Es muy facilito También Una pequeña Cantidad Vamos a hacer Una bolita Vamos a hacer El cilindrito Después Vamos a hacer Lo mismo Parecido Que la bolsita Vamos a Aplastar Como que De un extremo Y De la parte De abajo Lo vamos A Que quede Plano Hay Hay muchos Tipos De Pinta Uñas Si es que No tiene que ser Así Este parece Como una La forma Como de una Gomita Y de la parte De arriba Pues vamos a hacer Nada más Lo que es Este El El palito Que ya va Arriba Donde Lo agarras Donde lo abres Vamos a hacer Una bolita Un cilindrito Y Se lo vamos A pegar Aquí En esta Parte Con pegamento Siempre Con pegamento Y si tú Ves que Queda como Muy largo Este Lo podemos Cortar Yo pienso Que lo voy A cortar Un poquitito Nada más Y Le volvemos A dar La forma Inclusive Le podemos Poner Pues Ahí Este Cuando se seque Le ponemos Alguna etiqueta O algo así Y Aquí quedó El pintauñas Así Amasar Después Hacemos La bolita Secadora De pelo Y ahora Vamos a hacer Dos cosas Vamos a Aplastar Como si Fuera Una letra P Con tu Mismo dedo Vas aplastando Así Como si Fuera Una letra P Y después Como si Fuera Una bota Así Esto es Para irle Dando Forma A La secadora De aquí De abajo Vamos a Voy a Sacar Un poquito Alargar Alargar Miren Va Quedando Así Como si Fuera Una bota Al revés Y este El pegamento Traigo pegamento Y se pega Un poquito Ahí Pero ya Lo quitamos Ahora Lo que vamos A hacer Es con Una herramienta Que tenga Por ejemplo Es que yo Utilizo Mucho Esta que Hice Pero Tengo También Las de Silicón O Puedes Utilizar Un acocador Para aquí En la parte De enfrente Vamos a Hacer La boquilla De la De la Secadora Aplastando Así Y mira Así va Quedando Y después Vamos a Aplastar Aquí ¿Ves? Por esto De aquí Largo No te Preocupes Que eso Se puede Cortar Vamos Dándole Forma Aquí A la Boquilla Y ahora Para que Se vea Más Realista O Más Bonito Vamos A utilizar Una perlita De estas Por cada Lado Se van A hacer Dos Tú Puedes Hacerlo Con Pasta Una Bolita De Pasta Y Le vamos A poner Siempre Hay que Ponerle Un poquito De Pegamento Aquí Y después Ponemos La perlita Y la Aplastamos Y del Otro Lado Igual Ponemos Un poquito De Pegamento La Perlita Y la Aplastamos Como Te Digo Puedes Por Ejemplo Con Una Cocadora Por ahí Este A Cocar Y poner Una Bolita De Pasta Después Vamos A cortar Porque Está Muy Largo El Extremo De Abajo Y Vamos A El La 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 secadora Es Muy Parecida A Las Algunas Plantitas De Esas De Plantas Versus Zomis Y Ya Ustedes Ven Aquí Le pueden Poner No Sé Este Por Ejemplo Aquí Alrededor Algunas Rayitas No Sé Los Detalles Ya Esa Su Elección Y Para Que Se Vea No Sé Diferente Y Bueno Pues Así Quedó Nuestra Secadora El Cepillito El Pinta Uñas El Labial Y El Bolso Y Pues Pueden Como Les Digo Hacer Paquetitos Ideales Para Vender Bueno Pues Espero Que Les Haya Gustado Este Video Ojalá Y Me Pueden Ayudar A Compartir Haya 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 Gracias por ver el video.